El equipo del informativo Televilla realizó un informe especial, veamos de qué se trata. El rebusque es una de las herramientas que usan muchas personas para llevar el sustento a sus familias, bien sea vendiendo frutas, verduras, pasteles, avena o cualquier alimento de primera necesidad en sus casas, esquinas o garajes. Por eso es frecuente encontrar en nuestro municipio de Villarrosario estos puestos de venta de mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores con el fin de buscar la manera de solventar sus gastos diarios y poder sobrevivir. Escuchemos algunas historias de estos emprendedores. Es lamentable si ahorita estamos en una situación grave que nos ha tocado buscar de qué manera nos hemos rebuscado porque verdaderamente lo que hacíamos antes pues ya no se puede hacer. Y estamos por decir yo acá pues saqué un calentador y estoy rebuscándome con la venta de pasteles porque en la plaza de mercado pues ya no estoy trabajando, lamentablemente tuve que salir del puesto que era una venta muy buena, se han puesto malas las ventas y debido a eso pues me tocó ya con todo esto acogerme más, estar más en la casa para lo uno pues cuidarnos más, cuidar a mi familia para evitar contagios y acá en la casa trabajando con todas las medidas de seguridad que tenemos con la venta de pasteles, con el calentador para que la gente venga y lleve sus pastelitos. Bueno Víctor, ¿de qué sobrevive usted? Yo trabajé en San Antonio 30 años como taxista, entonces de la situación que cierre la frontera me vine aquí al Rosario con mi señora, en la casa aquí mi señora y tengo una venta de comidas rápidas, vendo desayunos, jugos, desde las 5 y media ya estoy aquí vendiendo cafecito, pastelitos, arepas, desayunos. Sí señor, rebuscándonos, buscando la solución a la vida, ya que con lo de la pandemia pues es un poquito complicada la situación pero se acomoda, se acomoda uno a las circunstancias. ¿Usted monta un minimercado de frutas? Sí señor, minimercado de frutas, fruta fresca desde el campo a la ciudad. Bueno, ¿antes de qué vivía? Tenía un negocio de distribuidora, de productos perecederos y tienda a tienda, pero eso no se puede ahorita como movilizarse uno por todos los pueblos. Bueno, ¿cuál es su oficio don Gonzalo? Reciclador de oficio señor. Bueno, ¿si hay mercado para esto? Listo, sí hay, ahí se rebusca uno con el papel, la chatarra, el aluminio, el cobre, el bronce, todo esto es reciclable. ¿Qué recorrido hace usted? Yo acá en el territorio de Villa Rosario, voy de acá a Santander, de Santander arriba a la Gran Colombia, de la Gran Colombia para allá, para el Páramo, todos estos barrios. Bueno, va haciendo, aparte de hacer ejercicio, ¿usted compra esos productos y es fácil venderlos? Sí señor, todo eso se vende, todo sale al día, entonces lo que lleven le compran a usted. ¿Puede sobrevivir con esto? Sí señor, se sobrevive, pero es un trabajo duro, hay que darle, no es que sea así tan fácil, pero ya uno tiene, yo tengo 26 años de estar reciclando. ¿Usted con este rebusque vendiendo aguacates y bananos? Sí, bueno, este, para por lo menos sobrevivir por el día al día para comer y pagar la rienda y esas cosas, porque no creo que da mucho tampoco. ¿Quiénes dependen de usted? ¿Quiénes dependen de mí? No, yo mismo. ¿Quiénes tienen esposas ni hijos? En Venezuela, ellos están en Venezuela, yo me vine aquí en enero y aquí estoy, pues, dando, trabajando el día al día, para medio mandarle a ellos algo sobre mis gastos. ¿Usted qué vende? Nosotros vendemos aquí empanaditas, pastelitos de yuca, de papitas rellenas, porque pues la cuestión, pues, ahorita nos ha tocado trabajar así porque hemos perdido nuestros trabajos. ¿Sí sobrevive usted vendiendo estos productos? No, no, realmente no, porque las ventas son muy poquitas y, pues, los que pagamos alquiler, pues, usted sabe que no da para pagar eso, entonces, uno por ahí se solventa para la comidita. Y con eso, pues, si vendemos, los que vendemos y los que nos quedan, pues, tocará eso es para comer nosotros mismos, porque para librarlo de la comida y, entonces, nos toca, o sea, es duro, es duro ahorita en este momento como estamos viviendo la situación de la pandemia. ¿Qué vende usted? Vendo gaseosas, agua, agua con gas, bombones, cigarrillos. ¿Sí sobrevive usted vendiendo esto? La verdad, no. Hay que hacer otras cosas para poder implementar más dinero, para poder pagar arriendo, que aquí es bastante costoso el arriendo. Bueno, para poder sobrevivir hay que hacer otras, buscar otras alternativas. ¿Usted más no altera? No, tengo mi esposo y mi nieto que conviven conmigo, pero de igual forma no nos alcanza lo que nosotros logramos percibir acá. La situación que observamos a diario en nuestra frontera y el aislamiento social debido a la pandemia nos ha demostrado el ingenio que tienen algunas personas para salir adelante y ayudar a su familia. Enseñándonos lo importante que es aprovechar las oportunidades que se nos presentan y emprender en los momentos difíciles. Ya regresamos con el informativo Televilla. Comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8. Domicilios APEC